Mi accidente fue un poco, no era tan de tipo accidente, era solamente que las patrullas iban a cruzar de un extremo al otro. Yo solo observé si había carros a mi lado, me olvidé de revisar por la parte de atrás, paré y de ratito de sorpresa me chocaron por la parte de atrás. El proceso con los abogados pues sí fue de mucha orientación para mí porque yo no tenía mucha, no tenía experiencia en accidentes y ellos me orientaron adecuadamente y pues lo que yo pensé que no era accidente, que no había provocado nada, pues sí había provocado algo. Y pues con el chequeo pues ya ellos me orientaron y no tuve que pagar nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!